Acompañamos en todos o casi todos los eventos que propone la Fundación Flexer Corrientes y este no es la excepción. Como todos los años, los directivos de la Fundación Flexer Corrientes nos invitaron a compartir con ellos las distintas alternativas de su fiesta de fin de año que tienen como protagonistas a los pacientes que reciben tratamiento oncológico en la provincia. La cita fue en el salón de fiestas del Club Regatas Corrientes y por espacio de cuatro horas los niños pudieron festejar a lo grande ya que hubo una excelente animación, muchas sorpresas, una riquísima torta y sobre todo mucha diversión. En la oportunidad soplaron las velitas los cumpleañeros de los meses de junio a diciembre y se entregaron a todos los niños asistentes regalitos por la Navidad con la valiosa colaboración de alrededor de 20 voluntarios de la Fundación. Cabe destacar que el trabajo serio de la Fundación Flexer Corrientes de ayuda al niño con cáncer permite que se logren muchas donaciones cuyos destinatarios son estos niños que están compartiendo la fiesta junto a médicos y enfermeros del servicio de hemato-oncología del Hospital Juan Pablo II. Es dable destacar que el evento se realiza en el marco del programa de recreación y contención que la Fundación viene realizando desde hace más de cuatro años en nuestra ciudad. Agradecemos la invitación.